Con una alianza entre la Alcaldía Distrital Ecopetrol, el proyecto de las iras infantas y líderes de la comunidad, se llevó a cabo la remodelación del puesto de salud en el corregimiento El Centro, en donde se atenderán a más de 20.000 habitantes. Este viernes se hizo la inauguración del lugar en donde hizo presencia el alcalde Alfonso El Hach. Primero, la alianza más importante es de los líderes de la comunidad que reflejan ellos una voz directa y clara de lo que se debe hacer en el corregimiento. Asojunta, las instancias, los liderazgos que hay en el centro son muy importantes. Y ellos han hecho que Ecopetrol, la Alcaldía Distrital, se sienten y trabajen de la mano para que estos resultados, como lo que vemos el día de hoy, un nuevo centro de salud dotado con infraestructura habilitada, con aires acondicionados, como lo necesita y requiere y se lo merece el corregimiento del centro, hoy sea una realidad. La empresa social del estado de Barranca Bermeja exaltó la labor en la remodelación de las instalaciones de este centro de atención médica en esta zona rural de la ciudad. Estamos muy contentos ya que hoy recibimos la mejora de infraestructura del centro de salud del corregimiento en centro. Esta importante obra en la cual se hizo una inversión por obra civil de 704 millones de pesos. Va a fortalecer los servicios de los cuales la empresa social del estado nos encontramos habilitados del bajo nivel de complejidad como son consulta por medicina general, consulta odontológica, laboratorio clínico, farmacia y ya por el área de urgencias, consulta de urgencias, hospitalización, atención del parto con sala de procedimientos menores. El alcalde distrital anunció que la alianza con la estatal petrolera seguirá firme para continuar llevando a cabo obras que beneficien a la comunidad.